Unimusic le da la bienvenida a Foxknock, un grupo formado por universitarios cuyo estilo tiene base de rock alternativo. ¿Qué tal Foxknock? Hola, ¿qué hay? ¿Cuánto tiempo lleváis tocando? Pues bueno, te responde yo, es un poco difícil de explicar porque todos nos conocimos en circunstancias diferentes, pero diría que en general la música es la que nos unió a una media de 5 o 6 años. ¿Y cómo os conocisteis? Pues como he dicho son circunstancias diferentes, pero Adrián lo conocía de bastante antes que formar el grupo, porque el grupo lo formé hace bastante tiempo, pero he ido cambiando de miembro, y como he dicho gracias a la música conocí a Pepe por grupos de amigos y a Pablo igual. Básicamente antes de ser miembro de un grupo hemos sido amigos y luego le hemos dado la formación. ¿Y ahora mismo qué proyectos de futuro tenéis? Pues ahora mismo estamos con Cujua, una promotora que hace fiestas y junto a unos DJs nos dedicamos a eso, para hacer fiestas, que la gente se lo pase bien y promocionamos tanto rock como música electrónica, D'Arte y cosas así, entonces pues lo que queremos es darnos a conocer, hacer fiestas y que todo el mundo se lo pase bien. Además, en un futuro... Sí, ahora mismo lo tenemos como hobby, pero quién sabe, en un futuro qué puede pasar. ¿Y qué estilo dirías que tenéis tocando? Bueno, siempre nos ha gustado decir que el hecho de haber tocado así enraislados entre nosotros en un pueblo como es Espartina, y no haber tenido una influencia que nos rodeara una serie de escena musical en Sevilla, pues nos ha caracterizado mucho en nuestro resultado final del sonido. Nos hemos esforzado mucho en encajar el estilo personal de cada uno. Pablo tiene un estilo que distiene totalmente del de Álvaro, Álvaro toca un rock muy clásico, yo sé quizás más hardcore, pero al fin y al cabo todos hemos aprendido los unos de los otros, y hemos logrado tener un estilo muy único en ese sentido. De ahí que tengamos tanta variedad musical. Y la música es una cosa viva, ¿sabes? Definirlo es difícil, pero podemos decir toner, band, rock, alternativo... Hardcore. Hardcore. Y bueno, ibais a tocar P2T porque habéis cambiado de canción en el último momento. Ahora hemos tocado Hang on the Hang, y es por la presencia que tiene, sobre todo en los escenarios, nos gusta mucho tocarla, motiva a la gente, se queda, es una canción que engancha, y te quedas en la canción, en la cabeza, y hemos pensado que... También es una adaptación, más que nada a este concurso solemos ser, como dice Pepe, un grupo hardcore, con gritos, con respecto a mí y al coro, y esta canción tiene más tranquilo, tiene partes rapeadas, con la voz, también hay alguna que otro grito, ¿no? Y no pierde la fuerza que tenemos en el grupo. Eso es. Gracias por participar, y a continuación os dejamos con Hang on the Hang de Fox Nox. Si os gusta, no olvidéis que podéis votarles en tibiyu.es. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video